Música Oye tía, se dio cuenta que Mario Bro acabó de atrapar la estrella Ah, más bueno, vamos a la que está, vamos a venderla y a ser más millonario Es muy buena tía tía, va a atraparlo Mario Bro Mario Bro Mire tía, Mario Bro va volando con la estrella Por aquí se escondió, mira, mira Por aquí se escondió, mira, mira Por aquí se escondió, mira, mira, mira No, se metió, ya, mira, ya se metió Música Y así se dio cuenta de la casa de Tarzán Que Tarzán, y se ve a los músculos Tía, vamos a verlo Tarzán, Tarzán Tía, mira que viene Música 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 Yo creo que el chupacabra ya se lo chupó Uy, sí, porque ya no está ¿Y ahora qué hacemos? No, Jotan, entonces no cojas esto ¿No ves que algo puede tener esto? Que el chupacabra nos puede también atacar a nosotros Y nos puede comer, Jotan, vámonos Vámonos, vámonos, por acá, vámonos ¿Se da cuenta de ese dragón blanco inmenso Que está en ese árbol? O sí, mi hijita, dice que a tocarlo se queda embarazada Uy, no, mamá, vamos a ver si es verdad Jotan, no estás cuenta que queremos quedar embarazadas Jotan, no estás cuenta que queremos quedar embarazadas Mira, mamá, aquí está saliendo ¿Tú crees que el dragón es bondadoso? Mamá, si se da cuenta de que esas plantas hablan O sí, mi hijita, esas plantas dan señal de vida Uy, mamá, vamos a preguntarle qué va a pasar con nuestras vidas Esta planta nos dijo que iba a pasar algo muy extraño ¿Quieres saberlo? ¿Qué te vas haciendo? ¿Cómo te vas a citar la bruja, Jotan? Estás loco, vámonos No, la bruja quiere ser mi amiga No, Jotan, vamos a que nos deje al carro, muera No, sí, sí, sí Vamos a lo que tú Jotan, eso es mentira La bruja no quiere ser comida La bruja te quiere comer ¿Verdad? Sí, eso ¿Cómo sabe? Porque es una trampa de ella para llevarse a todos los niños de este parque Vámonos Sí, porque me dio unos chocolates Sí, viste, vamos Vámonos, vamos Hola, niña, ¿qué te pasó? No tengo dónde ir ¿Pero por qué? Porque me tobró de botones en mi casa y aquí están todas mis cosas ¿Mi mamá? Entonces te invito a mi casa para que estés tranquila, ¿ves? Sí, por favor, porque no quiero pasar otra noche aquí mismo Mamá, don you Mamá, don you Mamá, don you